¿Qué tal amigos? Estoy tomando la decisión de dejar el periodismo, de dejarlo definitivamente, simple y sencillamente porque no hay garantías para ejercer mi profesión, porque la sociedad o parte de ella está absolutamente nublada por las mentiras y la demagogia de un personaje que se dice Presidente de la República. Pongo en este momento en sus manos la vida de mi hijo y mi propia vida. Cualquier cosa que nos pase será culpa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Así de fácil y de sencillo. Dejo este video grabado ya para el caso de que me ocurra algo en las próximas horas. Las amenazas han arreciado, las infamias también. Nunca en la historia de nuestro país habíamos llegado a estar pisoteados de esta manera por el poder público. Y no lo voy a tolerar. Me estoy jugando la vida, lo sé. Pero, repito, si algo me sucede, en las manos de Andrés Manuel estará mi sangre. Lo digo con chero cobardía.